Muy buenos días, les cuento que me he venido al centro de Guayaquil para conocer acerca del ritual Amuleto Año Gallo 2017, mi querida Patti, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo se dice? Hola, en chino. Ni hao. Ni cao, ni cao, ni hao. Para el año del gallo lo que vas a hacer es comprar un ritual que te viene el gallito, te va a venir un llaverito del pescadito, te viene un sobrecito rojo y eso lo debes colocar en una bandeja de la abundancia. Con eso tú vas a bendecirlo con unos inciensos orientales especiales y debes pedir tus deseos para el próximo año. Las monedas chinas son otro artículo que no pueden faltar. En sobres rojos agregarlas y obsequiarlas a quien tú desees. Ley de compensación se entiende como una forma de desearle a otra persona buena suerte. Mínimo tres moneditas. Salud, dinero y amor. Que representan las tres cosas, por lo menos. Y si es que eres generosa contigo mismo, con la familia, pon un billete de 10 dólares o de 20 dólares. Un regalo bonito de Navidad, un regalo bonito de Año Nuevo. Y se lo entrego a un amigo, a un familiar. A las personas que tú más estimes, no hay que ser egoísta, no hay que ser de desearle las cosas buenas para uno, sino también para la gente que a uno lo rodea. ¿Sí o no? Porque ahí se absorben las buenas energías y se transmiten las buenas energías. ¿Cuántos sobrecitos de esto debo entregar mínimo? Depende, depende. Una docena, dos docenas, los que tú quieras. Les presento las velas de la felicidad para que el año que empiece sea iluminado y guíe sus pasos hacia el éxito. Estas dos velitas lo debes encender a la medianoche y lo debes colocar en la entrada. Uno en cada lado de la puerta de la entrada de la casa. Haga este ritual para un excelente comienzo y que perdure todo el año. Y lo pongo allí. Pones aquí, pones llaverito, el llaverito del pez. ¿Qué significa el pez? El pez significa que todos los años tengas, que nunca te falte nunca. ¿En serio? Sí, por eso si no has ido al restaurante de comida china, siempre vas a ver que tiene cuadros de peces. Eso significa que siempre entre gente, que siempre haya negocio, que nunca falte ni nada. ¿Me lo llevaré? ¿Dónde me lo pongo? Dígame, si es chinita, ¿dónde me lo pongo? Ponlo en tu llavero, guárdalo en tu cartera y siempre tenlo contigo por todo el año. Estos de aquí los debes encender, ya, y debes cerrar los ojos y venerar tres veces así. Y pides los deseos que tú quieras a este amuleto que está aquí. Y después de eso, con el humo, das tres vueltas, como que bendices, bendices todos los artículos que hay dentro de este ritual, de este amuleto. ¿Este ritual es efectivo? Estoy convencida que sí, solo es necesario que creas. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.